Llegamos hasta la técnica de la CDA, están Ángel Portela, Gastón Sousa, para charlar un poquito del tema de los motores del SuperTC 2000, de lo que tanto se viene hablando últimamente. Porque es cierto, los motores son de la categoría, ellos son los que muchas veces tienen a su cargo quitarle esta potencia para lo que es el domingo la utilización del push to pass, pero sí aclarar que la CDA como entidad fiscalizadora puede acceder a todo esto y controlarlo, Ángel. ¿Cómo va? Buen día. Buenos días. Sí, la categoría nos entrega a nosotros un mapa de lo que tienen los puestos en el momento de que nosotros lo vamos a controlar. Cuando lo controlamos, nosotros tenemos que entrar sin ningún problema a autos con el mapa que nos dieron ellos. Hasta ahí, eso es una parte. Después de esa parte, se hace otro tipo de control. Se puede revisar la instalación eléctrica con un cableado completo, con una centralina completa y con la computadora. Nosotros entramos al auto, los valores que nos dan lo que tiene el auto en ese momento, tienen que ser exactamente lo mismo que nos da con una centralina y una instalación eléctrica provista por la categoría. Se ponen las dos a la par y con dos computadoras. Y sale exactamente lo mismo en uno que en otro, cada vez que hacemos el control de la instalación eléctrica. Correcto, los encargados, Gastón, de motores de la categoría, son los que manejan estas variables a lo largo del fin de semana, pero ustedes van controlando y de hecho tienen ese mismo mapeo por sistema, ¿verdad?, para ustedes poder verlo. Sí, la categoría, de acuerdo a los circuitos, tiene que tocar pequeños detalles en la electricidad del auto para los distintos valores que tiene que usar el motor. Y la categoría nos pasa al principio del fin de semana el mapa que nosotros lo ingresamos acá en el programa Amareli y después donde se conecta la computadora al auto, chequeamos, ponemos comparar mapa con el auto y nos tiene que dar el mismo valor, nos tiene que dar idéntico. Después también se bajan los datos del auto que nosotros también controlamos porque puede ser que el mapa sea el mismo, pero debido a una alteración externa de la instalación eléctrica o algún valor, nos encontremos con problemas acá. Y bueno, la verdad que no hay problema en los datos que chequemos nosotros. No solo con esto, sino también con el tema de la instalación que tenemos adicional, nos tienen que dar exactamente los mismos datos. Y evidentemente hasta ahora nos dan siempre los mismos datos. Ustedes pueden en cualquier momento, sin consultar a la categoría, ir y controlar en los boxes. Nosotros en cualquier momento podemos agarrar una computadora, ir por los boxes y entrar a un box y meternos en el auto y ver los datos del auto. De hecho lo hacemos. Lo hacemos en muchas instancias del fin de semana. Y hay elementos que recién estaba viendo que sirven también para lo que es el control puntualmente del turbo, ¿verdad, Ángel? Sí. Bueno, esto cuando hacemos el control de la instalación eléctrica, estos son los mismos sensores que tiene el auto en forma adicional. Estos nos dan un valor a nosotros, que tiene que ser exactamente igual que lo que nos dio el auto anteriormente. Por eso se controlan con dos computadoras. Es un trabajito un poco complejo, pero requiere su tiempo y cuando hacemos este trabajo es después de una clasificación que uno lo puede desarmar sin ningún problema. Porque hay que hacer una serie de controles, desconectar y conectar para ponerlo en paralelo a esta instalación. Correcto. ¿Y este qué es, Gastón? No, en la entrada del turbo se ingresa aire a presión, se infla el motor y se conecta en paralelo a la salida del intercooler, tiene un sensor de presión, tienes uno para la instalación eléctrica paralela y con otra computadora nos conectamos al auto. Y los dos tienen que quedar idénticos, idénticos valores y de hecho nunca tuvimos diferencias. Vos sabés que hablando con los equipos, con los pilotos, los que muchas veces nos sostienen y por fuera, porque nadie pone en tela de juicio la transparencia, que cuando se varía el motor, se le quita potencia de sábado a domingo para la utilización del push to pass, no quedan todos en valores similares. ¿Eso a ustedes les salta con este contralor? A nosotros nos salta. Nosotros cuando miramos todos los valores, nunca encontramos diferencias significativas, por ahí hay lo mínimo que sabemos que un motor de carrera, armás dos motores y por ahí no te salen iguales. Bueno, Pernilla el otro día decía que ellos controlaron que tenían, cuando terminó la carrera de Rosario, el motor del Tanito, lo corroboró el equipo Renault, que le pasó un informe a la categoría, decía en la semana, 15 caballos menos que el de Fineschi. Por mapeo de motor no fue así. Nosotros no encontramos diferencias sustanciales entre un motor y otro. Ellos no sé ese dato de dónde lo habrán sacado, pero no dudo de lo que están diciendo ellos, pero sí, nosotros no lo comprobamos. También en la potencia de un auto está la variable auto también, que no es solamente motor. Tiene motor que mueve una transmisión, que mueve unos frenos, hay muchas variables que puede ser que un auto tenga una merma, pero en lo que respecta al control de los motores no se encontraron... En el control del mapeo de los motores no encontramos una diferencia como para decir sustancial. Y de hecho, si la encuentran, lo informan ustedes inmediatamente. Primero lo tenemos que encontrar para poder después exigir un informe, por qué motivo está ese dato distinto al de los demás, ¿no? Correcto. Gastón, recién veía un cuaderno muy completo, muy prolijito, porque en esta carrera hubo sorteo de motores, ¿verdad? Contame cuántas veces esto se hizo en el año, cómo es el procedimiento, cómo es la fiscalización, el contralor que la sede hace. Particularmente, esta categoría, como son todos motores nuevos, desde que se trajeron, para no andar sacándole o poniendo de los autos, se hace un sorteo a principio de año y quedan con los motores todo el año. Bueno, a pedido de la fábrica se hizo un sorteo en la carrera 10 para la 11, que está volcado acá en el cuaderno, con tan piloto, número de motor que le tocó en el sorteo y todos los precintos que tiene, precinto de los actuadores de árboles de leva, precinto de cárter, precinto de regulador de presión de nafta, y dos precintos de turbo y el número de turbo. Y eso es lo que después vos vas con Ángel, van controlando. En la previa, nosotros tenemos las hojas de cada auto y se van chequeando que tenga el motor que le corresponde al auto y todos los precintos de motor. Perfecto, perfecto. Algo más que quieran contarnos, que les parezca interesante, porque son cosas que normalmente la gente del otro lado desconoce. Este trabajo lo hacemos todas las carreras y pueden preguntar el motor que usó cualquiera, los precintos que tenían, esto permanentemente está guardado en lo que va todo del año, lo seguimos todas las carreras, todo lo que se necesita, análisis de combustible, los pesos de los autos, lo que se le hace a los autos, esto está todo registrado en una carpeta. ¿Gastón? No, no, nada más, ya está todo dicho, ahí lo explicó Ángel, así que no, los motores se controlan. Gracias por la atención. Hasta cualquier momento. Gracias, Gastón. No, por favor, gracias, Pablo.